Hola, muy buenas tardes y empezamos con Sergio, que viene a hablarnos de una pequeña charla de mi huerto autónomo con Javascript. Así que empezamos los tracks de la tarde del TechFest. Muchas gracias por venir y empezamos. Hola, ¿me oís? ¿Me oís bien? Vale. ¿Qué tal va el TechFest? ¿Con sueño ahora, después de comer? Vale, mi nombre es Sergio y diréis de qué ha venido a hablar este tío con tantos cacharros aquí y tantos aparatos y con una planta. Bueno, voy a hablar de cómo montar un huerto, huerto barra jardín, barra lo que sea, con algo de electrónica, IoT, como lo queráis llamar, y algo de Javascript también. Yo estudié aquí en esta universidad, o sea que para mí volver aquí es como un poco como volver a casa. Y estudié ingeniería de sistemas audiovisuales, empecé aquí la técnica y luego ya hice el grado. Pero principalmente me dedico a desarrollar web, sobre todo Javascript. Por lo que no me dedico directamente a trabajar con hardware. Me gustaría, pero no me dedico a trabajar con ello. ¿Y esta charla de qué va? Pues va de... De hecho, estoy aquí, puedo decir, por... Pues presenté esta charla en el CodeMotion primero, aunque no es exactamente igual. Y un poco culpa de Laura Morillo, que cuando coincidí con ella en una empresa, una persona que estuve antes, me animó a mandar una charla a CodeMotion. Y mandé dos, una que era más seria, y luego esta, y me cogieron esta. Y nada, pues era un proyecto que quería hacer hace tiempo y me animé y a ratos en casa, pues he montado todo esto. La primera parte del proyecto para presentar en CodeMotion tardé unos tres meses a ratos en casa. Ya os digo que no es la misma charla, ahora veréis. Entonces, esta es la evolución de la primera charla que di. Entonces, es un proyecto maker, por así decir, ¿no? Personal, a nivel personal, a título personal. Y trata de unir a dos aficiones, que es... Puertos urbanos, me gusta mucho el tema de los puertos urbanos en las ciudades y todas estas historias. Ecologismo y la botánica incluso. Y la tecnología, que también, pues soy bien apasionado de la tecnología. Y trata de resolver un problema que tengo en casa. ¿Qué pasa cuando te vas de vacaciones, no hay nadie en casa y tienes plantas? ¿Qué pasa cuando vuelves a la semana, a las dos semanas, en verano, cuando tienes las plantas en la terraza y al sol? Que están todas secas, ¿no? Pues... ¿Quién cuida a Odis? Ahora os presentaré a Odis. De hecho, lo estáis viendo aquí ya. Este es Odis. ¿Quién cuida a Odis cuando no hay nadie en casa? Está guay, es una impresión 3D. Que me regalaron. Si veis, le ha crecido el pelo. Es de la otra foto. Y este es el huerto que tengo en la terraza. Esta foto es del verano. Ahí había mucho... Mi vergel en el verano, cuando está todo fuerecido. No busquéis las plantas de marihuana porque no están en esa foto. Están en otro lado. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Pues básicamente el objetivo es regar, que las plantas se rieguen de forma automática y poder monitorizar en tiempo real ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en la instalación? Un jardín, maceta. Si vosotros queréis montarlo en una maceta podéis también. Vale. Voy a contar otra vez un poco la historia de cómo abordé este proyecto desde cero. Porque es un proyecto que tiene algo de complejidad al unir el hardware y el software. Lo importante es que establezcáis un escenario al principio. Marcaros un escenario y a partir de ahí desarrolláis la idea que tengáis. Ya digo, esto es montar a un huerto, pero podéis, lo que se os ocurra, podéis montar con electrónica y con algo de software. Vale. Tenéis que tener en cuenta las limitaciones físicas del escenario que establezcáis. Porque te limita muchas veces para hacer ciertas cosas. Vale. ¿Qué datos quieres recoger del entorno? Vale. Todas estas preguntas me las hice yo pensando en lo que quería montar. Pero ya os digo que son las mismas preguntas al final. ¿Y qué hardware quiero controlar con esos datos? Si es que quiero controlar algún hardware. A lo mejor no quiero controlar ningún hardware. Solo recibir datos de hardware, de sensores. Vale. ¿Qué hardware podemos encontrar por ahí? Por suerte, cada vez hay más hardware que puedes encontrar y súper barato. Placas, mogollón. De todos los tipos. Kits, sensores y actuadores, mogollón. De todos los tipos en internet. Yo compro bastante en Aliexpress, pero Amazon, todas estas. Tire Stream. Ya os digo, ahí mogollón. Mogollón podéis encontrar. Vale. Antes de seguir. ¿Qué es lo que tengo a mí a vuestra izquierda y qué es lo que hay a vuestra derecha? ¿Alguien me puede decir alguna diferencia? Eso es. Uno es un microcontrolador y otro es un microprocesador. Bueno, diferencias. Básicamente es... Aquí tengo una tablita que he cogido de internet. Es el procesador que tiene uno y otro. Pues uno está más integrado y es más limitado. El otro pues suele estar separado de los componentes del procesador. La velocidad, la memoria RAM. El microcontrolador está mucho más limitado. Y está más enfocado a controlar hardware. En tiempo real, sobre todo. La respuesta más rápida, digamos. Tampoco necesitas mucha más capacidad de cómputo. El tamaño. También el microcontrolador es más pequeño. El microprocesador es más grande. Aunque lo que tenemos aquí, la Raspberry, es lo que llaman microprocesador de formato pequeño. No sé cómo lo llaman. Y bueno. Podéis encontrar estas tablas de diferencias en internet o en cualquier sitio. También existen placas híbridas que tienen microprocesador y microcontroladores. Otra diferencia es que los microcontroladores suelen tener puertos... O son capaces de leer puertos analógicos. Leer y escribir en puertos analógicos. La Raspberry, por ejemplo, no. Son todo puertos de propósito general de entrada y salida digital. Vamos a hablar un poco ya de JavaScript. ¿Qué software hay para JavaScript? ¿O qué software estuve mirando yo en el momento en hacer el proyecto? Node-RED. ¿Conocéis alguno de estos? Yonify. ¿Y Node-Serial-Port? ¿Conocéis alguno? ¿Habéis utilizado alguno? No os he hecho la pregunta, pero ¿habéis trasladado algún proyecto con Arduino, Raspberry, algo de sensores? Pues si queréis meter JavaScript, habrá más. Estas son las que vi yo, las que probé. Node-RED es no solo para hardware. Con Node-RED es un sistema basado en módulos visuales que vas arrastrando y vas conectando. Y no solo está limitado a hardware. Hay un montón de implementaciones. Te has traído un poco de cierta programación. Yonify, que es una capa por encima de Node para programar hardware. Tiene soporte para un montón de plataformas. Y la que usé yo, que es Node-Serial-Port, que es igual, una capa que va sobre Node para poder hablar con puerto serie con Arduino, por ejemplo. Si hacéis un proyecto de T-Tipo y lo queréis abrir y que todo el mundo vea las cosas que hacéis y todo esto, yo os recomiendo siempre que vayáis a las comunidades, que os apoyéis en las comunidades. Sobre todo si os mola esto del software abierto y luego al final, porque conoces mucha gente, te pueden ayudar en mogollón de cosas. Hay gente que sabe mogollón y creo que es una forma de, no sé, a mi modo de ver, de poder contribuir en una comunidad. Al final es, como dicen, tú das algo a la comunidad y la comunidad al final te lo va a devolver multiplicado por X. A la hora de planificar el proyecto, ¿cómo lo hice? No intentéis abordar todo el proyecto a la vez porque os vais a frustrar. Y es un proyecto que es bastante complejo y lo mejor es fijaros en los objetivos y hay modo de ver también intentar modularizar todo lo posible el proyecto. Yo lo hice de esta manera. Intenté por un lado tener la parte de hardware, la parte de software por otro lado y luego la parte de visualización y datos. Intentad abordarlo por separado. Si podéis simular las capas de integración, mejor. Porque a la hora de, aparte de que estáis abordando un problema menor y vais a tardar menos, luego es más fácil integrar todo el proyecto a la vez. Este es el esquema original del proyecto. Es una serie de sensores, actuadores, un Arduino, conectado por puerto de serie a una Raspberry y luego conectado a una red local. Yo tengo montado aquí una red local para visualizar datos. Ahora os contaré más. Este es el stack tecnológico también original. Docker, Arduino, Node y Raspbian en Solar Raspberry. Influx Data. ¿Conocéis Influx Data? ¿Alguno? ¿Lo habéis usado? Es una plataforma que tiene un stack completo. InfluxDB es una base de datos para series temporales. Está optimizado para series temporales. Ahora os enseñaré más cosas. Y luego tenemos el esquema del proyecto modularizado, como os he comentado antes, en tres partes. La parte de hardware contempla lo que es hasta el Arduino, hasta el enlace puerto de serie con la Raspberry, lo que es la parte de software que es donde correría Node y la base de datos también, aunque está englobada en la parte de data y interfaz. Y luego la parte de visualización, que sería la última parte ya. ¿Qué hardware he usado para el proyecto? He probado lo que es hardware, hardware para sensores. He probado con arduinos. Arduino Uno, que es esta de aquí. Freiduino Uno, que es un Ford de Arduino Uno, un poco mejorada. Y la Nano. Esto que tengo montado aquí son Nanos. ¿Vale? Y aquí dentro hay otro prototipo, que no voy a usar en esta demo. Tiene una Freiduino. Sensores y actuadores, que tengo por aquí. Ahora os enfocaré con el móvil, con la cámara, para que lo veáis más de cerca. Tenemos sensores de luz, LDR. Sensores de humedad y temperatura ambiente, que es el DHT11. Tenemos para medir humedad del suelo, que es lo que uso al final para activar la bomba de agua o no. Tenemos temperatura de suelo también. Y luego tenemos un sensor de flotación que hace de interruptor para el nivel del agua. Y como actuadores tenemos el relé que acciona la bomba, que está aquí dentro, es sumergible. Esta bomba es muy curiosa porque se suele usar mucho en acuarios. Los frikis de los acuarios, de hecho me metí en forros de acuarios y cosas para hacer el proyecto, usan algunos sensores de estos, como por ejemplo el que uso para la humedad del suelo, lo suelen usar para medir la temperatura del agua, del acuario. Yo aquí lo estoy usando para medir la temperatura de la tierra. Este sería el esquema hardware, que ya os digo que es este prototipo que hay aquí. Esto es unas fotos desde arriba, se ve bastante mal. Por ahí lo veis, ¿no? Eso es un relé, eso es el DHT11, eso es un LDR. Allí veis el sensor de frotación, este es el sensor de humedad del suelo y temperatura. Se ve un poco mal. Vale. Conexión entre el hardware y el software. Lo he hecho por puerto serie. Y como empecé el proyecto de cero, pues hice una implementación un poco arcaica de un protocolo de comunicaciones serie. Lo inventé yo. Si habéis dado redes o cosas de estas, os sonarán. Me marcó un inicio y fin de trama, que es un byte, y un byte de inicio y un byte de final. Y cada X tiempo, cuando se hacen las medidas, cada 5 segundos, creo que lo tengo puesto, puedo poner el tiempo que quieras, el tiempo que quieras, se manda un datagrama de estos, que tiene un byte que identifica el dispositivo, un byte que identifica el número de sensores, un byte, estamos limitados a 8 valores posibles. Si queréis ampliarlo, con este diseño habría que meter más bytes. Y luego tenemos un subdatagrama, por así decir, que tiene bloques de información de sensores. Un byte de identificación de sensor, otro byte de tipo y otro de valor. Igual, un byte, estamos limitados a 8 tipos de sensores. Y uso, para la parte de Arduino, uso una librería que se llama Packet Serial, que te permite definir un datagrama en bytes, y transmitirlo por un puerto serie, como un USB. Este es el stack que tengo montado en la Raspberry. Es un Raspbian, con Docker, y luego contenedores que tienen Node, lo de Tick Stack, es el stack de Influx Data, que son varias piezas. No solo está la base de datos, hay otro software que agrega datos, y otro que procesa colas de mensajes, o algo así. Y la parte de visualización. Y luego está mi aplicación corriendo encima de Node. Esto lo voy a explicar un poco rápido, porque quiero dedicar bastante tiempo a la demo, y que me hagáis muchas preguntas. Buenas preguntas. Y os voy a contar un poco rápido la arquitectura de software que hay en la aplicación. Bien, intenté seguir un diseño de estos hexagonal, que llaman ahora, intentar por capas extraer información, y la cantidad de información que voy manejando, y me salió algo así. Tengo una capa de comunicaciones, que es la que habla directamente con Arduino, otra capa que se encarga de extraer la información de los dispositivos, dispositivos, me refiero, lo que es el nodo, que puede tener varios sensores. Otra capa que maneja los sensores, y otra capa que maneja los datos ya en sí de los sensores. Esto voy bastante rápido, ¿vale? Luego si tenéis alguna duda sobre esta parte, me preguntáis. Prefiero que me preguntéis luego en la parte de la demo. Para ir aquí rápido. Node Serial Port, es lo que os he comentado antes. Que es una librería para Node, para poder leer del puerto serie. Binary Parser es una librería también para Node, que te permite, como os he comentado antes, que me definí un datagrama, con una estructura. Binary Parser tú le puedes definir una estructura, un esquema de estructura, y te parsea, te extrae toda esa información. Aquí tenemos ya extraído el datagrama. Y esta capa extraería toda la información de dispositivo, que en sensores tiene, que se lo pasa a la capa de sensor, que está el valor de los sensores. Y luego esta capa, que guarda en base de datos, en Influx en este caso, mandando con una librería que se llama stats, bueno, no es una librería, es como una capa por encima de UDP, creo, que le mete un poco de formateo al paquete. Y luego Telegraph, que es la parte, ahora os enseñaré la pila de Influx. Telegraph es la parte que lee datos de fuera, diferentes fuentes de entrada, y se lo enchufa a InfluxDB. Esta es la pila de... Desde aquí, tan cerca, lo veo un poco mal. ¿Se ve bien? Lo que os decía, a Telegraph yo le puedo... Le puedo enchufar fuentes de entrada, y lo va a guardar en Influx. Cronograph es la parte de visualización, que ahora os enseñaré. Y Capacitor es otra parte para procesar... Es un motor de procesamiento de mensajes. Que ahora veréis para qué lo uso. Aunque no sé si voy a poder enseñaros aquí. Esta es la interfaz de... De... De Cronograph, ¿vale? Ahora la vais a ver en tiempo real. De hecho... Para que veáis que no estoy mintiendo. Esto lo dejé conectado desde que empezó la charla, y debería haber ido recopilando datos. Estos son datos de la Raspberry, que vienen ya configurados, es por sí. Y este es el dashboard que me monté yo. Estos datos que veis se han ido recogiendo en los últimos cinco minutos. Cada diez segundos se actualiza la interfaz. Ahora os lo enseñaré. Ahora os lo enseñaré. De nuevo. Vale. Antes de ir a la demo, os voy a contar un futuro desarrollo que quiero montar. Que sería como la evolución de este esquema que os he contado. Que sería meter interfaces inalámbricas. Todo inalámbrico. ¿Vale? Y meter un protocolo de... Protocolo que se llama MQTT. Hay muchos protocolos en IoT, a diferentes capas. Que puedes usar. Y ya veréis que están diseñados para manejar redes de sensores y cosas así. La buena noticia es que este esquema nuevo es el que tengo montado aquí. Esta es la parte que cambiaba de la charla anterior. Sí, señores. El futuro está aquí y ahora. ¿Cuál es el nuevo desarrollo que hice? Quitarme de ataduras, de comunicaciones por USB con cable y meter módulos Wi-Fi. Que son estos que veis aquí. Estos tan pequeños. Es una interfaz Wi-Fi. Y aquí hay otra. Luego con el móvil lo enchufo y lo veis más de cerca. Bueno, aquí hay otra. Vale. Son... Son circuitos o placas ESP8266. Que implementan una pila, el stack del estándar Wi-Fi. Estas son las más básicas. Hay muchos formatos. He metido también el protocolo MQTT. El protocolo es un protocolo basado en brokering. Tienes un broker y tienes un sistema de publicación y suscripción de mensajes. Están montado sobre TCP y IP. Aunque hay algunas variantes que pueden ir sobre UDP. Y están preparados también para securizarlas. Otra cosa. El proyecto, tal y como está hecho, no tiene seguridad implementada. Se puede implementar. Y os lo podría contar. Pero me harían faltado otras dos charlas para contar seguridad sobre el proyecto. Y lo que os decía. Tienes una serie de nodos y un broker. El broker está en la Raspberry. La Raspberry, que no sé si la veis. No sé si veis todo lo que tengo aquí montado. Un poco difícil. Aunque esta sala se ve bastante bien. La Raspberry está aquí. La Raspberry tiene montado un broker dentro. Con Mosquito, que se llama el software. Mosquito es un proyecto de Eclipse. Y está hecho en C. Hay más implementaciones. Hay implementaciones en Node. Ahí está aportado a varias plataformas. Y en varias plataformas tenéis broker MQTT implementados. Y lo que os decía. Se basa en un sistema de publicación-suscripción. Un nodo publica un topic y un valor. Y los nodos que se suscriben a ese topic van a recibir ese mensaje. Lo bueno que tiene este protocolo. Puedes usar wildcards. Que es el que pone Gaia barra más barra sensor. Eso es que se suscribe a cualquier cosa. Cualquier topic. Que tenga algo del tipo Gaia barra lo que sea. Barra sensor. Y va a recibir ese mensaje. Hay más sintaxis aparte de esa. ¿Qué más contaros de este protocolo? Tampoco me quiero meter mucho aquí. Implementa calidad de servicio también en varios niveles. Confirmaciones de recepción de mensajes y todo esto. Yo he usado la más básica. Que es sin recepción de... Sin... Sin recibir ACKs. Y el stack que tenía antes, ahora he metido una nueva cosa por ahí que se llama mosquito. Que es el broker. Estos son los módulos ESP8266 que implementan el stack Wi-Fi. Los que he usado yo es el más básico y el más pequeñito que es el ESP01. Pero los tenéis en mogollón de formatos. De hecho por ahí en un stand he visto que tenían alguno de estos. Creo que el ESP07 o alguno de estos. Muchos de ellos tienen ya puertos de entrada y salida general como tienen la Raspberry. Son bastante potentes. Y son baratos. Ahora os enseñaré el presupuesto del proyecto pero estos son menos de 2 dólares. Uno de estos. Este es el que uso. Ahí tenéis librerías en GitHub. De cómo programar estos módulos. Y lo que tiene programado este módulo, porque este módulo tiene su propio micro. Lo que tiene programado es un... Es un cliente MQTT. Cada... Cada módulo Wi-Fi de estos es un cliente MQTT. Un cliente BAS uno de estos. ¿Vale? ¿Vale? ¿Cómo los programo? Pues yo, ¿qué me hice? Me hice esto. Esto es para pinchar. Yo desconecto de aquí el módulo Wi-Fi. Lo pincho aquí y le programo cosas. Porque va independiente del Arduino, ¿vale? El Arduino y este aparato se comunican por puerto serie. Es decir, el Arduino le dice, toma la información de estos sensores y el módulo Wi-Fi genera un paquete MQTT y lo envía a la red. Cuando recibe un paquete, pues lo mismo. Este decodifica el mensaje y se lo manda por puerto serie al Arduino. Y eso es lo que tengo montado aquí, en estos dos nodos. Cuando uséis estos... ¿Humbo de tiempo? ¿Vale? ¿Hasta qué hora tengo? Cuando uséis estos módulos, no los alimentáis directamente con el Arduino Uno, ¿vale? Porque no tiene suficiente potencia para alimentarlo. Es mejor que uséis un... Yo lo que tengo aquí, que es ese aparato de ahí, que es un diversor de voltaje. Es mejor que lo conectéis a una fuente externa. Importante va a 3,3, no a 5, como funciona el Arduino. Aunque el Arduino tiene una salida de 3,3. A la hora de montar estas cosas, tened en cuenta los voltajes, porque se puede quemar algo. Vale, volvemos aquí. ¿Por qué vuelvo a este gráfico? Porque lo bueno que tiene Influx es que te permite otra fuente de entrada usando Telegraph como cliente MQTT. Es decir, ya no necesito todo lo que os he contado antes de implementar el Node para leer de información de sensores. Directamente puedo usar Telegraph para coger datos de la red MQTT. Y mientras preparo esto, aunque lo tengo ya todo preparado, os voy a poner un vídeo. Esto lo grabé en verano en mi terraza. Funcionando. Ahí está recibiendo información de sensores. Este es mi depósito de agua. Veis que tengo la Raspberry fuera porque necesitaba conectarlo por USB, por puerto serie. Y bueno, ahí está mi depósito de agua con mi supersistema de riego. Lo que hago para activar la bomba es levantar el sensor de humedad de la tierra. Cuando lo levanto, se detecta que no hay humedad y se activaría la bomba, siempre y cuando vaya agua en el depósito. Si no, no se va a activar, obviamente. Se puede quemar. Lo que hago ahí es levanto del suelo el sensor de humedad. Y veis que se activa el agua. No sé si se ve un poco mal, ¿no? Vale. Y este es mi supersistema de riego autónomo. Y ahora lo vais a ver en directo. Cómo funciona. Ahí estáis viendo que se va vaciando el depósito. Y llega un momento en el que se detecta con el flotador que tengo ahí y se desactiva el relé por seguridad y se para el sistema. La bomba para y deja de regar. Vale, antes de mostraros la demo. Este es un presupuesto de lo que me ha valido esto. Más o menos, eso, menos de 60 euros. O sea, lo que he montado aquí, lo más caro es la Raspberry. El resto es súper barato, ya os he dicho. Vale. Esto es Cronograph. Esto es lo que he ido recogiendo durante este rato los sensores. Humedad y temperatura ambiente. Humedad y temperatura de suelo. Cantidad de luz. Vale. Arriba tengo un sistema de alarma que ahora veréis que sofisticado es. Y ahí me marca cuando... La alarma es, en mi caso, es cuando se detecta que no hay agua en el depósito. Eso para mí es una alarma. Y, de hecho, ya veréis que... Es que aquí no voy a poder enseñarlo porque no tengo conexión directa a Internet. Tengo montada la red local. Pero tengo configurado un bot de Telegram. Y me manda un mensaje cuando... Cuando se... Cuando el nivel del agua... Cuando no hay agua en el depósito. Pero no voy a poder enseñar eso ahí. Luego, si queréis fuera, os lo enseño. Vale. Creo que voy bien de tiempo. Vale. ¿En qué consiste la demo? Un segundito que conecto esto. Vale. ¿En qué consiste la demo? La demo es, básicamente, lo que habéis visto. Voy a levantar el sensor de humedad de aquí, de la maceta. Y se va a activar el relé. Un segundo, ya conecto esto. La bomba. Se va a activar el relé. Y va a empezar a regar. No estoy regando directamente la maceta porque aquí la puedo liar parda. Como se me escape el agua. Y un segundito que... A ver si conseguimos... Lo que tengo aquí es un software que por USB... Vale. Es un software que por USB me manda en streaming video. Vale. En un nodo tengo solo sensores. Lo bueno de meter Wi-Fi es que puedo tener separado la parte de control de la bomba de agua de la parte de lo que serían sensores. De hecho, en un cultivo tú puedes tener por una parte la bomba de agua y por otra parte sensores diseminados por ahí. De estos podría haber varios diseminados. Con este tipo de red tú puedes gestionar. Entonces aquí tenemos sensor de humedad de temperatura ambiente. LDR. Aquí en la maceta tenemos... Este es el de humedad. Y el de temperatura que está por ahí clavado. Y... ¿Qué más tenemos? Y nada más. Y luego, por otra parte, aquí tenemos el control del relé. Y de la bomba. Un zumbador que lo quemé el otro día y no tenía repuesto y ahí se ha quedado. Y este es el complejo sistema de alarma que ya vais a ver. Entonces, vamos allá. Vamos a levantar el sensor de... Como no funciona esto, ya me puedo salir de aquí. Me podéis tirar tomates. Voy a levantar el sensor de humedad. Y veis que se activa la bomba. ¿Se ve? Vale. Y os preguntaréis, ¿quién ha...? Ahora veis que se ha parado. Veis que se ha parado porque ha detectado que ya no hay suficiente nivel de agua. Y diréis, ¿quién ha accionado la bomba? Lo ha accionado el software que tengo corriendo en Node. Sigo teniendo corriendo JavaScript en el proyecto. No lo he quitado del todo. Y la lógica que tengo, aunque quiero ampliarla, simplemente es llegar a un umbral, a un umbral de humedad, activo la bomba. Por seguridad, el hardware Arduino va a desconectar el circuito, ¿vale? Aunque tú le mandes que se enciende la bomba, si el complejo sistema de alarma que tengo aquí... Esto es por el USB que se me ha desconectado. El complejo sistema de alarma... ¿Veis que pone ahí alarma? Se activa. Y... Y ya está. A ver, ¿qué más os puedo enseñar? Puedo controlarlo desde el móvil, porque tengo un cliente instalado. Tengo un cliente instalado... Voy a hacer trasvase de agua. Esta operación que hago, probando en casa, la habré hecho 50.000 veces. Vale. Otra pequeña cosa que quiero que veáis es que, gracias al protocolo este... Es por el USB. Gracias al protocolo este... Voy a meter otra vez este... Vale, no quiero que se active por... No quiero que se active por... Esto se ha desconectado, ¿no? Vale. Esto siempre me da problemas en las demos, por intentar enseñar algo. Bueno, simplemente lo que quiero que veáis es que con un cliente que tengo, MQTT, instalado en Android, yo puedo activar también el relé. ¿Vale? Ahora mismo lo acabo de activar. ¿Veis que se va llenando? Se va a desconectar un segundo. Otra vez. Lo activo otra vez. Lo puedo parar cuando quiera. ¿Vale? ¿Oíse el relé? Y... Y esta es la demo. Mientras ya os digo que vamos recogiendo aquí los datos. Si me podéis poner otra vez la pantalla del portátil para que vean el dashboard. Mientras, pues hemos visto cómo se ha activado la alarma en algún momento. La hora no hagáis caso porque igual está mal. Porque se me desincroniza la Raspberry. No tengo que estar en Internet. Ahí veis las señales del sensor de flotación, cuando se activa, cuando se desactiva. Y el relé cuando está activo y cuando no. El resto son... El resto son información de sensores. Y esto ha sido todo. Preguntas. Preguntas. Hola. En el proyecto como lo tienes ahora, por lo que he visto, tienes el Arduino que recoge los datos de los sensores, ¿no? Y luego a través del ESP lo manda la Raspberry, ¿no? Eso es. Y mi duda es, ¿no se podría prescindir directamente del Arduino? Sí. Con estos módulos, no, porque están muy limitados. Con los módulos, los formatos de ESP8266 más grandes, que tienes puestos de entrada y salida bastantes, te puedes quitar el Arduino. Vale. ¿Es una idea para futuro o no lo vas a modificar? Sí. Si compro algunos de los otros, sí que se pueden quitar. Yo es que si lo he visto... Siempre y cuando no necesites leer señales analógicas. Porque entonces no. Porque estos solo tienen... El ESP nos lleva... Puertos de entrada y salida digitales. Vale, vale. Necesitarías un ADC, un conversor analógico digital. Yo venía preguntando más o menos por el mismo palo. Lo único que el ESP8266 solo tiene un analógico. Y yo venía a sugerir si no sería mejor usar un ESP32, que es la versión más moderna de ESP8266, que tiene 15 pines analógicos. No lo conozco, pero sí. Sí que te podrías quitar completamente el Arduino. Sí, sí, ya os digo que son... Son bastante potentes, ¿eh? Yo me quedé sorprendido. Sí, te puedes quitar el Arduino. O si le mejoren potencia y todo. Te puedes quitar el Arduino. La duda que yo tengo es ¿por qué no usar una Raspberry Pi CW en vez de una Raspberry normal, que también te abarrataría los costes, ya que lo vas a usar por Wi-Fi? Sí, sí. Es porque es la que tengo, pero podéis cacharrear con lo que queráis. Ya os digo. Al final tenéis que llegar a un equilibrio entre potencia que necesito, autonomía, sobre todo el consumo energético. Yo, por ejemplo, en la terraza no tengo corriente eléctrica. Mi idea es meter algún tipo de batería recargable con alguna placa solar pequeña, pero todavía queda hasta llegar a eso. Es una parte que quiero también investigar. ¿Alguna pregunta más? Hola. He visto que el proyecto incluye un sensor de humedad de aire y de… Te oigo muy bajito. Que digo que he visto que el proyecto, además de excluir el sensor de humedad de suelo, incluye un DHT11 que pide la humedad del aire y temperatura y un LDR. ¿Qué función tiene? Te oigo muy bajito. ¿El LDR qué función tiene? Porque lo tenía y por medir cantidad de luz, por ejemplo, se me ocurre, quiere regar por la noche. LDR, por ejemplo. Pero no está integrado ahora mismo en el sistema, ¿verdad? Sí, de hecho, tenemos medidas de LDR que son esas. Vale. Y luego el DHT también influiría. En el ejemplo que han mostrado, simplemente era el sensor de humedad del suelo el que controlaba… Sí, de momento sí. Pero ahora mismo no está en controlada la misma. El único, el sensor de humedad del suelo, es el que controla al final. Tiene más peso en cuanto a tomar decisiones sobre cuándo activar la bomba. De acuerdo, muchas gracias. A ti. Bueno, lamentablemente no hay tiempo para más preguntas. Lo siento mucho. Así que bueno. No te doy preguntas luego. Gracias, Sergio. Gracias. 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 Gracias.